Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a The Rave TV, bienvenidos una semana más al programa con toda la información, con toda la actualidad y con todas las entrevistas de la música electrónica. Saludos a todos desde Barcelona, veis ya, aquí estamos antes de que arranque el tinglado, en la tercera edición del Duro Festival, pero antes de presentar a Javi Silva, que estáis aquí conmigo. Estamos en tierras del motor, ¿no? Estoy escuchando aquí que si lo formulas por aquí, después estoy escuchando por aquí unos cuantos guas, tío, no sé si se escucha, yo creo que si se escucha, se escucha un poco de fondo los coches, pero vamos, yo creo que es esencia total del festival, ¿no? Un poco la ambientación, Javi, ¿eh? Yo se lo he dicho y he dicho, oye, lo guapo es que se escuchan un poquito los coches, las van a escuchar, aquí el ternaco fuerte y encima de fondo los Fórmula 1. Guapada, tío. Pues sí, pues bueno, hoy vamos a tener un programa otra vez de entrevista, otra vez desde otro sitio, porque la semana pasada es Buenifema con inscripción y bueno, esta semana nos venimos a Barcelona y habrá más cositas, porque va a estar muy guapo el mes de abril, Javi. Y bueno, programa 47, tío, eso avanza rápido, ¿eh? ¿Dónde te has dejado aquí los programas, tío? Esto ha pasado rapidísimo. ¿En qué momento estamos ya en el 47? Estamos ya cerca del 50, señores. ¿Por qué estábamos hace nada en el 30? Y ahora estamos aquí en el 47. Está pasando esto demasiado deprisa, señores. Es que ya casi con la tontería, estamos casi un año ya, ¿eh? Madre mía, vaya. Ya queda poco, ¿eh? Ya queda poco. Bueno, vamos a aprovechar el ratito que nos queda, porque falta un poquito menos de media hora para que arranque el festival. Y al toro como siempre, señores. Vamos aquí a ultimísima hora. Para hablar de duros, para hablar de lo que se han formando aquí el año pasado dos ediciones, la primera de este año. Vamos a ver si hay más. Y Javi, no sé, este festival ha crecido rápido, ¿eh? Yo creo que con este plano queda bastante claro cómo están las cosas aquí, ¿no? Con este pedazo de escenere que, por lo cierto, por la noche va a ganar muchísimo más. Y, vamos, con todo lo que no se ve en cámara. Aquí estoy viendo un montón de zonas para comer, beber, el césped. La verdad es que es guapísimo. Yo creo... Bueno, y el sonido ya. Estoy viendo por aquí unos cuantos altavoces ya que yo me creo que me van a dejar loco aquí. Es que hay torres de altavoces repartidas por el festival. Es algo top. Y yo creo que esto ya sin la edición, Javi. Esto ya tiene que salir todo bien. Y algo a lo que me estoy dando cuenta es que se están sentando mucho que no solo por la zona central del escenario, sino también por la zona de atrás también. Y por todo el recinto. La verdad es que está muy, muy bien pensado, tía. Pues sí, pues sin perder mucho más tiempo vamos a llamar a nuestro invitado, que es el señor Sisu, que es uno de los... o el jefe de ese duro festival. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, con nervios ya de empezar. Bueno... Medio de media hora ya, ¿eh? Estamos ya a puntito. Lo tenéis todo controlado, ¿no? Yo creo que ya tranquilo, ¿no? A ver, a esta hora sí que ya está todo preparado. Ya veis la gente más tranquilita, pero bueno, llevamos dos semanas trabajando aquí en el espacio para dejar, pues bueno, todo como lo veis, todo preparadito. La verdad que tiene buena pinta, tiene buena pinta. Vamos a preguntarte un poco por esta edición. ¿Cómo lo tenéis? ¿Qué ideas tenéis? ¿Qué previsiones? Yo creo que lo comentábamos nosotros, de que esa ya tiene que salir todo perfecta, ¿no? La tercera no va la vencida. A ver, nosotros tuvimos una primera edición muy, muy buena. Y en la segunda edición, pues tuvimos un fatal incidente de que aquí debajo murieron cuatro chicos. Y bueno, pues ahí desencadenó que tuvimos que bajar volumen, tal. La gente se fue un poco desempada con el festival, pero al final tampoco en ese momento podíamos explicarlo. Y cuando hemos salido, hemos explicado, pues bueno, pues muy bien. A nivel de este año, pues realmente nosotros hemos hecho un cambio que hemos puesto el público o nuestro cliente en el centro de todo. O sea, ya están los artistas, está el festival, pero realmente el cliente está en el centro de todo. Y a partir de aquí hemos empezado a evolucionar, pues como el tema del sonido, que es clave y que nos hemos gastado mucho dinero a nivel de tener sonido, pues como es el Acoustics, el mejor equipo que tiene el K1, pero tenerlo muy bien repartido. Cosa que no lo ves en otros festivales o nosotros no lo hacíamos antes, que es como cubrir zonas muy concretas para que todo suene homogéneo. Veréis que si os paseáis por todo el festival, realmente veréis que por todos lados suena bien. Hemos añadido una zona de descanso que no teníamos, que la gente nos había pedido mucho. A nivel de... nos marcan a lo mejor lluvia para mañana por la tarde. Hemos comprado 25.000 chubasqueros. Cuando se ponga a llover, la gente pueda ir a la barra y pillar sus chubasqueros gratis. Hemos puesto realmente el público en el centro de todo y vamos a... pues bueno, esta es nuestra filosofía de trabajo. Y háblanos un poquito sobre los artistas, porque ha habido un salto muy importante, creo yo. Ya hay artistas no solo internacionales, ya son internacionales de los más top. La verdad que este cartel habéis sacado con todo, ¿eh? Aquí sí que quisimos dar un paso adelante, ¿no? Las dos primeras ediciones fueron como un día, cinco headliners, sí, headliners muy buenos. Muy buenos, sí, sí. Nico, Charlie, Fátima, primera edición. Luego pasamos con el tema de Night's Night, etc. Pero este sí que ya dijimos, vamos a dos días y vamos a hacer un cartel realmente que no sea fácil de ver. Que no sea el cartel... De siempre, ¿no? De siempre, ¿no? Y ahí nuestra apuesta fuerte fue para Amélie, que al final Amélie no la ves en todas estas fiestas típicas de Hard Techno. Y a partir de aquí empezamos a construir el cartel de este año. ¿Cómo de complicado es conseguir a una DJ del caché de Emily Lenz? Tiene que ser bastante complicado. No es fácil, pero realmente hemos encontrado que los artistas, después de las dos primeras ediciones, de todo lo que mostrábamos, de ya como hicimos los primeros stages, han creído mucho en el festival. Y realmente, pues la suerte que tenemos es que los artistas están creyendo en el festival. Y de cara al año que viene también tenemos nombres muy, muy, muy potentes que, bueno, que es que es eso, que creen en lo que estamos haciendo. Oye, cuéntanos, ¿qué crees que traes duro a Cataluña? Porque era una zona que hay muchas escenas de electrónica, pero quizás faltaba un festival de este calibre, ¿no? Nosotros cuando salimos no había festival de Hard Techno en Cataluña. Ficimos el primero, con el que reventamos. El segundo también, ese también, pero que sí, que veréis que a partir de ahora habrá un poco de cambio en la marca. Habéis visto en el pórtico de salida que pone nada volverá a ser como antes. Porque vamos a hacer un paso adelante y realmente duro, aún no puedo explicar mucho, pero se va a convertir en un festival de Hard Techno, pero en más cosas también. En más géneros, ¿no? En más géneros. Más estilos. En más, bueno, más cosas, más cosas. Veréis, vamos a llevar cosas de fuera, o sea, tienen de verdad cosas que la gente no se espera y que les van a gustar mucho. Oye, como jefe de un festival tan grande como es duro, ¿qué crees que es lo más importante a la hora de montar un festival de este nivel? Te diría que el sonido. El sonido es la prioridad máxima, ¿no? O sea, este año lo que hemos invertido en sonido es una puta barbaridad y creo que, yo estoy seguro que la gente va a flipar y le va a gustar mucho y que va a ser un poco, bueno, creo que, quiero que sea un poco nuestra reseña, ¿no? El festival High Fidelity, para decirlo de alguna manera, donde vamos a invertir mucho, mucho, mucho dinero en el sonido y que es casi el primer cabeza de cartel va a ser nuestro equipo de sonido. Oye, cuéntanos un poco cómo ha sido el crecimiento tan rápido, porque desde el primer festival se posicionó duro, ya no solo en Cataluña, sino yo creo que el festival tiene nombre en toda España, hay gente que viene de todas partes de España. Y de fuera de España, ¿eh? También seguro. ¿Cómo lo hicisteis? A ver, nosotros tenemos una empresa que llevamos muchos años haciendo festivales, de hecho tenemos uno que se llama Tramon Fest, y la gente se piensa que el duro y el Scrum se han empezado ahora, no, esto sale 11 años que hacemos Scrum en el Tramon Fest. Es un festival que, bueno, de 8 o 9 mil personas y que, bueno, pues con todo lo que sabíamos y con los años que llevábamos, a la que vimos la oportunidad, pues bueno, vimos un agujero ahí, le metimos caña a tope a nivel del festival, de que se viera algo diferente, y también a nivel de redes, pues apretamos mucho para llegar a mucha gente y que este crecimiento pudiera ser real. ¿Qué creéis que aporta Duro Festival a nivel nacional al panorama de la música electrónica? Es un poco lo que te decía, hasta ahora no creo que aportáramos más que una fiesta más de Jartek, ¿no? Pero realmente la gente lo que verá el año que viene va a ser algo totalmente distinto. Y es donde yo quiero dar un paso adelante y que aportemos mucho más, y no te digo de ponerme a nivel de Aquasella, por supuesto, pero sí que hacer cosas diferentes, intentar crecer el festival de una manera diferente para realmente aportar algo a la escena de electrónica española. Oye, cuéntanos cuál es el DJ del cartel, el DJ en general, de las tres ediciones, qué más os ha costado traer, qué más habéis tenido que negociar, ¿cuál crees que ha sido el más complicado? Te diría... no me lo puedo contar. Ah, pero bueno, no nos dejes con los dientes largos. A ver, realmente a Meli fue complicado, porque al final tienes que adaptar muchas cosas, ¿no? La gente tampoco a veces no se da cuenta, y esto me pasa, por ejemplo, hace pocos días sacamos los horarios. Hostia, es que me gustaría este DJ aquí, este... A ver, del sábado, los DJs que están en el sábado, hasta el que pincha a las siete de la tarde, o sea, Pastis y Buenry, Raxel, Eromax, Ogud, Bendex y Beju, todos, antes de las siete, cogen un vuelo a su vuelo que tienen por la noche, y por eso los tuvimos que meter primeros. Y al final son este tipo de cosas que te acaban, pues, haciendo complicado cuadrar todo. Un artista que me haya costado mucho, mucho, realmente no, todos se han puesto bastante a tiro, y a todos les gusta el proyecto, pero sí que es más, luego, cuadrar estas cositas de horarios, de cómo hacer para que todos estén contentos y puedan venir. ¿Qué es lo más raro que os ha pedido un DJ en su rider? Hostia, yo creo que... Sin decir nombre, no me digan nombre. Mucho tiempo haciendo cosas diferentes, y lo más raro no es en Hardtank, ¿no? Vale. Me cuadra, me cuadra. Pero en general suelen ser bastante normalitos. Sí, 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 muy normal, muy normal todo, y yo contento, porque al final, joder, como promotor, pues todas estas cosas, nosotros hemos traído a Oki, y le he tenido que comprar una puta Playstation a Oki. Solo que te digo que hay cosas que no tienen sentido ninguno. La broma de Oki es que yo le compré la Playstation, y la vio en el hotel, y me dijo, oye, me llama el Tour Manager y me dice, oye, que no tenemos, estamos en el Tour de Europa, no tenemos la Playstation en el jet, que no os podemos quedar la que nos habéis dejado en el hotel. Digo, tío, qué bien. Hostia. Y me dice, venga va, va a pinchar 15 minutos más y nos quedamos la Play. Hostia. Y el tío pincho 15 minutos más, se quedó la Play. Por 15 minutos más me quedo la Play. Increíble, tío. Sin decirnos el DJ, ¿cuál es el artista? Dinos la cantidad que más te ha costado traer en pasta. No nos diga el DJ. Bueno, no es DJ, es cantante. Vale, sí. Todos nosotros también y tal. Más que los DJ, ¿no? Sí. Estamos en por arriba los 200. Ostras, madre mía. Háblanos de Pastis y Wenry, que ha sido lo último que se han sumado al cartel. ¿Cómo lo ha cogido la gente y cuál era la idea inicial de traerlos? Espectacular. O sea, yo estoy haciendo de manager de Pastis y Wenry hace seis meses, que yo soy muy amigo suyo, y al final les dije, oye, mira, yo estoy ya de retirada, porque yo también soy yo, que estoy poco de retirada. Digo, mira, voy a cogeros y vamos a hacer algo guay. Y los empezamos a mover y los hemos cerrado un par de actuaciones. Tengo en Berlin ya, en Club Ost, tengo opciones por todo el mundo que vamos a anunciar. Y ahora como, hostia, estoy viendo que dentro de la movida del Tecno, como está el Hard Trans, como está este rollo, Pastis ha hecho súper viral y Pastis y Wenry están entrando. Y coño, me los están pillando. Están entrando fuerte ahora, ¿eh? Me los están pillando de Clubs Tecno. Hoy están ahí, mañanas después de duro, se van a Kinker Club, a Suiza, que es un muy potente del Hard Tecno y tal. Y digo, coño, me los están pillando de todo el mundo y no los meto aquí. Digo, pues los voy a meter aquí y a ver qué pasa. Y ha sido brutal. Brutal. ¿Qué opinas de esta moda del Hard Tecno? ¿Crees que durará mucho? ¿Cómo crees que irá evolucionando? A ver, yo tengo ahí un reel viral en mi Instagram que ya hablaba de esto. Realmente lo que creo es que se va a pasar un poco con el EDM, que ya lo vivimos, que es que luego la gente se ve al Brothers Seed House, al Future House, al Hard Style, o sea, repartió. Distintos estilos, sí. Yo creo que aquí va a pasar un poco lo mismo. A ver, gente, o sea, lo que son un Nico Moreno, un Fátima, porque lleva los años que lleva, pero son los cabezas de cartel que van a quedar y luego se van a ir repartiendo, van a salir subestilos y, bueno, la cosa se va. El EDM ha durado casi 10 años, ¿eh? Sí, sí. Fue largo, ¿eh? Fue largo el EDM. Fue largo. Oye, cuéntanos tres objetivos que tenéis para la próxima edición de Duro. Más días, estilos diferentes. Uno es crecer. Uno es crecer a nivel de festival, que es lo que os decía. Crecer en escenarios, crecer en público. Es una prioridad del festival, es esta también en estilo, o sea, ahí es una prioridad. La otra prioridad es llevar cosas que la gente no ha visto. O sea, estamos hablando con marcas, proyectos, etcétera, que la gente no ha visto, y llevar cosas diferentes. No queremos ser una fiesta más. O sea, lo que te diría así como resumen, no queremos ser una fiesta más de Jartecno, que va haciendo lo mismo hasta la saciedad, para sacarle el dinero a la gente y no aportar nada. O sea, esto es lo último que quiero y quiero llevar al proyecto a otro nivel. Lanzando un poco lo que comentas, ¿cómo crees que va a ser el futuro de la música electrónica en España? ¿Crees que lo ves como muy negocio o será algo más de nicho? A ver, yo... ¿Lo ves masificado el panorama? También te tengo que decir una cosa. Yo llevo 15, 20 años de promotor y sigo trabajando con los mismos promotores, o sigue habiendo los mismos promotores que había... ¿Qué diferencias ves de hace 15 años ahora? Hostia, yo creo que los que hacemos esto es por pasión. La gente al final... Sí, claro, nos ganamos la vida. Sí, pero hay mucho trabajo detrás. Pero ahora está más... Pero hostia, la gente no es consciente, por ejemplo, el último duro... O sea, yo me pasé prácticamente, llegué a mi casa, abracé a mi madre, me puse a llorar, estuve prácticamente 3 días sin parar de llorar, de lo que había vivido, de la tensión, de la responsabilidad que tenemos nosotros, sobre todo a la gente que viene aquí, es brutal y la gente a veces no lo ve y luego los palos que recibes por internet, o sea, depende de cómo lo lleves todo esto, es duro y yo creo que, al menos yo, gran cantidad de promotores que conozco, lo hacemos por pasión, o sea, sí, nos ganamos la vida, pero también nos lo ganaríamos, yo soy de jockey, me la ganaba de puta madre siendo de jockey, pero si me centro más en esto es porque es mi vida, es porque lo vivo. Cuéntanos cómo es el proceso de selección del cártel, de coger a DJ, ¿cómo trabajáis, de qué forma? ¿Os fijáis en seguidores, os fijáis en que sea un buen productor? Bueno, en seguidores no, sí que un poco la línea que queremos marcar, ¿no? El punto este de este año de Amelie y Chris Living era como, bueno, vamos a... Queremos tirar por aquí, ¿no? Vamos a abrir un poco más y a partir de ahí pues empezamos a construir. Hicimos un primer día que creíamos que no era tan hard techno, ¿no? Pues pasando con Adrián Mills o Chris Living o Amelie y luego sí un segundo día muy machacón, más durito y bueno, pues con la pizelada esta de Pastich y Wenry también para abrir otra línea y vamos construyendo un poco por días y por evolución del día más o menos. Lleva muchísimo año en esta industria. ¿Qué crees que debería hacer a lo mejor un DJ que empieza ahora desde cero para conseguir ahora llegar, digamos, arriba? Es muy complicado y sobre todo la diferencia que hay entre épocas de hacer, por ejemplo, entre hace 10 años y la actual. ¿Qué crees que debería hacer un DJ? Ahora hay un poder de las redes sociales. Eso le preguntamos siempre a los DJs y dicen, pues la producción ahora no es tan importante. Realmente yo empecé cuando la producción no era importante y me hice muy conocido y tal porque pinchaba muy bien a vinilos. Gané un concurso de Ponaeri a vinilos y hostia, lo hice también, se me quedaron de residente y en mi valor 100% era pinchar a vinilos, no era ni producir. Luego llegó la era de la producción y ahora parece que está llegando la era de las redes sociales que joder, los que venimos de antes es como, bueno, yo lo acepto todo y al final lo veo todo bien, pero bueno, es otra era diferente. Te adaptaste un poco a la época también, ¿no? Sí, sí. Oye, cuéntanos un poquito sobre tu época DJ. Fuiste un montón de años residente de Ponaeri. ¿Cómo fue la experiencia y cómo acabas al final dedicándote a ser promotor y dejando de ser DJ? A ver, yo empecé, pues lo que os decía, gané el concurso de DJs de Ponaeri en 2004 y estuve de residente hasta 2011. Para mí Ponaeri fue quien me abrió las puertas, pero sí que, bueno, pues al final como toda la vida son etapas y se acabó una etapa, empecé con el tema del EDM, que estuve pichando 7 años como lugar caro, hice dos Tumorro Blancs, me hice tours para todo el mundo y luego también se acabó esa etapa, ¿no? Y ya estaba haciendo mis pinitos como promotor y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a montar festivales, hay festivales ya que tenemos que tienen 7, 8 años, 10 años, más pequeñitos y ahora sí que te diría que estoy súper, súper, súper focus en el tema de promotor, haciendo mis pinitos como DJ, porque al final un DJ siempre es DJ. Siempre es DJ, sí, sí. Yo sigo con la marca Ponaeri y sigo haciendo mis pinitos por, bueno, por el tema de... Hobby y afición también. Pero sí, ahora a nivel de crecimiento, joder, estoy disfrutando un montón con los festivales, con crear estas cosas que al final es algo que la gente va a recordar y, hostia, hacer algo en la vida y que la gente recuerde es muy guay. Pues tío, pues un placer, vamos a tener que cortar porque nos va a entrar la gente aquí en masa y nos van a aplastar aquí como una manada de elefante, tío. Muchas gracias a todos. Esto es una locura y espero que vaya siguiendo evolucionando porque esto tiene un pintón, tío, de la hostia.